Plantas vs Zombies, la armada vegetal, vaya tela, que juego de palabras más increíble, si es que estoy hecho un poeta, bueno pues como veis aquí, este juego se llama Plantas vs Zombies, Plantas vs Zombies, plantas contra zombies, como queráis llamarlo, y bueno pues lo que hay que hacer es piquear plantas que disparan, aquí es el primer nivel, luego iré haciendo, como se llama esto, iré haciendo más vídeos, será una serie y toco guapa, me iré pasando todos los niveles, los subiré todos, y bueno pues aquí estamos, este juego mola bastante, este juego es bastante, es de los juegos que dices tú, madre mía como no se le hubiera ocurrido a nadie, bueno hasta ahora no, porque este es un poco viejo, pero dices como no se le hubiera ocurrido a nadie hacer algo así antes, Pues es como, como, como esas salchichas que dices, como se llama estas, salchichas las pops, plops, pops, historias pops, no se, plops o pops, yo que se, la cuestión es que les meten ahí, como esas que tienen queso por dentro, pues le meten ketchup, pero que mierda es esa, vamos a ver, Si tú quieres ketchup en una salchicha, pues te compras un bote de ketchup y te lo echas por encima, son de, pues ese tipo de cosas, esos inventos que tú dices, como no se me hubiera ocurrido a mi antes, aunque bueno, en el caso de estas salchichas, mejor que no lo hubiesen inventado, Ahora vamos con el segundo nivel, solo vamos a subir dos en este vídeo y ya está, pues allá vamos Aquí ya había desbloqueado la segunda planta, los girasoles, que cuando, o sea, cuando pasa el tiempo ellos también te van tirando solecitos para pillar unas plantas, lo cual es una, una buena inversión, yo, yo lo veo bastante bien Yo este juego no acabo de empezar a jugar ahora, jugué hace un año o por ahí en el ordenador y ahora que lo han sacado por aquí, bueno, la verdad es que no sé si lo han sacado ahora o no, pero La cuestión es que ahora que lo han sacado, pues he dicho, hostia, es gratis y me he metido y ahora voy a subir aquí vídeos a punta bala porque este juego me encanta, me encanta, estoy enamoradísimo de este juego Yo no lo entiendo como nadie había hecho esto hace, o sea, cuando se inventó la tecnología necesaria para hacer esto, me estoy rayando demasiado así que voy a cortar y luego sigo hablando porque se me acaban las ideas chavales, es que no son infinitas, ¿sabéis? Y aquí vuelvo con muchas más ideas, bueno, muchas tampoco, no vamos a ser, no vamos a decir mentiras, no vamos a ser mentirosos, no tengo muchas Pero bueno, lo que iba diciendo es, o sea, lo que tengo que deciros es que por fin el canal de Epistón va a volver a ser, ¿cómo se llama eso? Coño, cuando vuelves a empezar a subir vídeos, y nada, o sea, va a volver a ser, no va a volver a ser inactivo, va a volver a ser activo, va a volver a subir vídeos increíble Va, 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 va a volar, y todo el triángulo de youtubers con el de Epistón, el macaco y yo Bueno, también estoy por otra parte, quiero hacer un vídeo con Alejandro Oster, como ya os dije en otro vídeo, pero no es del triángulo porque entre ellos no se conocen Sería guapo en ver de ahí hacer un cuadrado ahí youtuber, es que no sé cómo se dice, cuando hay cuatro cuadrados, yo qué sé Bueno, da igual, me voy a buscar más ideas Para qué pensar más ideas cuando se aproxima una horda de zombies, gran horda de zombies si pudo poner esto Madre mía, quedó todo guapo Bueno, pues como la charla que os di la última vez parece que ha funcionado porque he subido un suscriptor Suscribíos, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo de Plans vs Zombies ¡Gracias! ¡Gracias!